Ejercicio 7 Me piden reducir la siguiente expresión Vamos a utilizar una de las identidades trigonométricas pintagóricas La primera Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo Correcto, es igual a la unidad ¿Qué pasaría si el siendo positivo se va al otro lado de la igualdad? Cambia de signo, ¿verdad? Tendríamos entonces que el coseno cuadrado Sería igual a 1 menos el seno cuadrado del mismo ángulo Correcto, y por aquí aparece, mira 1 menos seno cuadrado de x ¿A qué vendría a ser igual? Al coseno cuadrado del mismo ángulo, ¿no? En este caso de x Tenemos k igual Todo él es coseno cuadrado de x, ¿verdad? Luego de haber utilizado una de las identidades trigonométricas pitagóricas Multiplicado por la secante de x Pero como él está en el numerador Puede saltar al denominador de manera práctica como coseno de x ¿Por qué razón? Porque uno es el inverso del otro, ¿verdad? Muy bien, tenemos k que es igual ¿Qué me indica este exponente 2? Que el coseno de x se multiplica dos veces Lo vamos a expresar así entonces Coseno de x por coseno de x Multiplicado por 1 sobre coseno de x Como todo es un producto Podemos simplificar lo que se repite Tanto en el numerador como en el denominador Se cancelaría entonces coseno de x, ¿verdad? Por lo tanto me piden reducir la siguiente expresión Tenemos que k es igual simplemente a coseno de x Muy bien ¿Verdad? Club en el 24-3